La emisora que te mueve al ritmo de la actualidad. Radio Andújar, 92.9 FM. Pues saludos, muy buenas tardes. Siete y cinco minutos y como decía el compañero Antonio Canata, en los temas de actualidad que abordamos en Radio Andújar a lo largo de nuestra programación, hoy toca volver a un tema que no es nuevo, porque aquí en la radio, en Radio Andújar, llevamos muchísimos años haciéndolo actualidad por el seguimiento que hacemos de lo que se vive en el conservatorio a través del AMPA, a través del propio centro y a través de las actividades que se hacen, de las nuevas especialidades que se han ido agregando en todos los años, desde las obras que se han podido realizar de mejor a lo largo de los años, en fin, el conservatorio desde todas sus vertientes. Hoy buscando información acerca del proceso que el conservatorio vive en todos estos últimos años para conseguir la gran lucha, que ya yo creo que es una lucha de Andújar, que sea finalmente un conservatorio profesional. Me encontraba con infinidad de documentos que decía yo, madre mía, la cantidad de personas que han pasado abanderando esta reivindicación. Y me encontraba una carta de quien había sido presidenta del AMPA, de Ana Garzón, y digo, es que no nos hemos movido, no nos hemos movido. En fin, nos vamos a enterar ahora de qué queremos hablar en este espacio, en el que le tomamos el pulso a la ciudad y hoy lo hacemos con el conservatorio, que lleva ya a través del AMPA y de muchas familias que han pasado con sus hijos por este lugar más de 20 años de reivindicaciones, es que se dice muy pronto, son más de 20 años. Y la radio puede dar fe de ello porque tenemos testimonio de cantidad de veces que se ha venido por aquí, que se ha justificado el porqué de esta petición, que nos han demostrado cómo desde el AMPA se ha hecho lo habido y por haber, con solicitudes formales, con demostraciones, con documentos, con todo lo que tiene que ver con lo que dice la famosa ley que hay que cumplir para que un conservatorio sea profesional. Yo recuerdo que hace dos años en esta misma mesa hablábamos qué es lo que falta, porque si está todo, qué es lo que falta. Faltaban unos cuantos alumnos para cumplir el cupo de los 180, no sé yo cómo iremos por ahora, pero cuando hay una necesidad que es patente, cuando hay el respaldo y el deseo de Andújar, que es patente, cuando todos los políticos han hecho mociones, mociones institucionales, que es patente, porque eso está ahí, cuando se han puesto en programas electorales el conservatorio profesional de música en Andújar ya, qué es lo que falla, qué es lo que nos falta, porque de luego lo que nos falta es un poquito de arrojo a nuestros políticos, sobre todo, que prometen mucho hasta que consiguen el voto y luego donde dije, digo, digo, Diego, y es que esto que le estamos diciendo ahora es que no es nuevo, es que podemos tirar de hemeroteca de Radio Andújar y esta que les habla, que dirige los informativos de Radio Andújar desde 1987 ya ha hablado unas pocas veces del conservatorio y hemos traído a esta mesa esta vieja reivindicación. Por eso hoy creemos que justo cuando acaba de arrancar prácticamente el año y estamos hoy en San Antón y hasta San Antón, Pascuasón, queremos saber si sus majestades, los reyes de Oriente, habrían tenido a bien el incluir en sus regalos, peticiones, deseos, cartas, cumplimientos, habrían tenido a bien incluir por fin ese conservatorio profesional para Andújar. No sabemos cómo está, no sabemos qué se ha hecho desde el AMPA, desde el conservatorio en esta reivindicación y entonces hemos querido que, bueno, mamás, alumnados, sobre todo mamás, digo mamás porque papá no ha venido ninguno, hoy nos acompañen, estén por aquí con nosotros, pues para tomarle el pulso de nuevo al conservatorio. Se acaba de incorporar y ahora me la va a presentar. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, buenas tardes. Marisol. Marisol. Buenas tardes. Carmen. Buenas tardes. Y Mariola. Mariola. Buenas tardes. Hola, Mariola, hola. Madre mía, que estábamos aquí poniéndonos, Marisol, Carmen y Ana, antes a micrófono cerrado, al tanto de una vieja reivindicación. Yo no sé cuántos años lleváis vosotros con vuestros hijos o hijas en el conservatorio, pero yo creo que esto ya no resulta novedoso. Supongo que cuando empezáis a contactar con el conservatorio ya os vienen los sones, la música, de que había una vieja reivindicación. Ana, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy mamá de una alumna que está estudiando este año en primero de profesional. Va dos tardes en semana a Jaén. Una hora de ida, otra hora de vuelta, más dos horas y media de clases, toda la tarde entera. Y bueno, sí, efectivamente, como tú dices, esto era una reivindicación histórica, histérica también. También. Y bueno, pues siempre esto es imposible, todos los años dicen lo mismo, todos los políticos han dicho igual, todos han luchado por esto, esto es muy difícil que lo pongan y efectivamente, como tú dices, pues son 20 años. Yo creo que esto es una cosa ya que clamar cielo. Y efectivamente, todos los presidentes o presidentas que han pasado a lo largo de estos 20 años, pues han luchado por eso, ¿no? Y la verdad que supone un trabajo, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy grande, pues primero para los alumnos, porque también es cuando pasan al instituto, ¿vale? Entonces, la adaptación al instituto, la adaptación a un conservatorio profesional, que eso supone mucho. Estamos hablando de niños de 12 años, niños que si son de diciembre tienen 11 años, ¿vale? Entonces, pues es un cambio muy grande, es un cambio muy grande. Mucho conflicto a la vez, prácticamente. Mucho conflicto, claro. Entonces, pues ellos, pues sí, pierden mucho. Y luego, pues evidentemente, si miras por la parte positiva, dices, bueno, en definitiva son niños afortunados, ¿no? Porque los padres o las madres los podemos llevar. ¿Cuántos niños? Porque hay muchísimas familias. O sea, yo he oído testimonios desgarradores, de verdad. Hablamos de taxis colectivos en Arjona, niños que han tenido que pedir permiso en salir antes del instituto para irse en taxis colectivos, pagar un taxis colectivo, con lo que supone... De gasto añadido, ¿no? De gasto añadido. Y, bueno, pues eso es que es todo. O sea, es que... Y luego, evidentemente, el riesgo en carretera. Yo te digo una cosa, sinceramente, Paqui, ahora con el tema del accidente que ha ocurrido. Bueno, yo es que estoy en tensión continuamente y hasta que no los veo entrar por la puerta de la casa, que ya es de noche, prácticamente, ocho y media, nueve de la noche... Prácticamente no. Ahora en invierno es de noche. ¿Sabes? Claro, sí, sí. Ahora en invierno es de noche. Yo, vamos, con lluvia, con hielo, con... Y dices, madre mía, y yo hasta que no llegan o hasta que no... Bueno, dices, cuando no llegan es porque se va a tu... Claro, lo lleva el padre, lo lleva el padre, lo llevo yo, quedarse allí toda la tarde, efectivamente, y bueno, y ya está. Y ahora, pues, pierde tres horas allí en Jaén. Claro, porque el niño o la niña se están formando. Claro. Y lógicamente está en su clase. Pero el padre o la madre es un tiempo que allí estás, en la calle prácticamente, a la espera de que termines la clase para poder volver, ¿no? Conocí una chica que dijo que se había apuntado al gimnasio, a un gimnasio, porque, claro, que qué hacía, que hacía allí tres horas en Jaén. Bueno, aparte de eso, estos niños tienen deberes que hacer y los tienes, pues, en cafetería haciendo deberes o estudiando, con lo que eso supone, pues, eso. Claro, es que hay un tiempo que se pierde en carretera, lógicamente, además del riesgo que supone y del malestar que supone saber bienes o bienes o bienes, que habrá pasado, está lloviendo, tal. Claro, claro. Pero luego es un tiempo que se pierde en carretera para esas otras labores que hay que hacer, ¿no? En el ámbito educativo, preparar el estudio, tienen que llegar a casa y reengancharse un poco, ¿no? Claro. Para preparar la clase de mañana, ¿no? Y ahora, cuando llega a las nueve de la noche, pues, le dice, venga, que ahora tienes que estudiar, venga, que ahora tienes que hacer estos deberes porque no te ha dado tiempo a hacerlo. Eso es lo que hacen nuestros niños que están en el conservatorio profesional, los que han hecho hace 20 años, que hoy son profesores en este centro, y los que están, pues, ahora mismo, y esperemos, y esperemos, como tú has dicho, porque esto es una decisión política, y ya está, no depende de nosotros, depende de la voluntad política, pues, que ellos decidan ampliar porque creemos que nos merecemos, Andújar se merece, este conservatorio Andújar y la comarca. Sí, porque esa es la otra cara de la moneda, que no se trata de defender un conservatorio para uso exclusivo de Andújar, sino que se beneficiarían muchos niños de toda la comarca y, por ende, sus familias, lógicamente, ¿no? El tema ya es que choca y mucho y, con perdón a la audiencia de la palabra, cabrea y bastante, que es que siempre estamos escuchando la misma música, ya que estamos hablando de conservatorio, la misma música. Todos los partidos políticos, absolutamente todos los partidos políticos desde hace 20 años que han pasado por el ayuntamiento, en mayor o en menor medida, se han sumado a la necesidad y al deseo de que el conservatorio se transformara y siguiéramos hacia arriba, ¿no? El tema es que ha ido como con premios de consolación, ¿no? Metemos un instrumento, se nos calma un poco el personal, nos esperamos y nos hemos quedado a la cola. Seguimos a la cola de esto. Exacto, ponemos un instrumento quitando otro, que por eso es por lo que no se cumplen los 180, porque si realmente aceptaran a los 40 niños que se han quedado fuera este año, pues tendrían que ponerlo por ley. Lo que pasa es que, claro, dicen, no lo cumplimos. No, es que tú tienes un tope puesto desde la Administración. Entonces dicen, no, es que no cumplís estos requisitos. No, este requisito, claro, que lo cumplimos. Lo cumplimos porque estáis... Claro, no nos permiten cumplirlo, porque efectivamente es la propia Administración la que está poniendo la zancadilla. Claro, si no dan plazas, no salen cumplidos. Hay que hablar al micrófono, Carmen. Que se han quedado este año 40 niños fuera del conservatorio, que estamos hablando de un número importante. Ya superamos los vídeos por haber. Carmen, cuenta. Bueno, no, la verdad es que yo soy Carmen, que mi hijo también está yendo al profesional con... Este año ha empezado con Ángela. Él va también dos días a la semana. Va los martes, por ejemplo, de cuatro y media a nueve. O sea, es que es una paliza para el chiquillo tremendo. Tiene una hora entre medias, que tiene una hora de descanso. Y hacemos los deberes con él en una cafetería, para que, claro, no pierda ritmo. No pierdan comba, ¿no? Hay una hora entre medias, no vamos a la cafetería. Si ya vamos a casa, que son las diez, pues no le da tiempo a hacer nada, lógicamente. Y, en fin, así estamos, llevamos este trimestre ahí aguantando como podemos. Y con lo que decía de qué pasa con el conservatorio, por qué no sale, si hay una reivindicación histórica. Y si cada vez que ha habido un partido político y le ha surgido la oportunidad de apoyarlo, porque estuviera en la oposición, como promesa electoral, no explicaban las facilidades. Yo en mi ignorancia política, que no lo sé, ni siquiera sé de número respecto al conservatorio. Pero te decía, yo entendía, pues es fácil, ¿no? Porque están apoyando, van a entrar al gobierno o si entran, es su propuesta y tienen voluntad política. Y luego es todo fácil, no necesitan apenas presupuestos asignados, porque es que el conservatorio está, están los recursos físicos, están los humanos, porque hay profesores, simplemente pequeñas partidas para ampliar contratos y tal. Entonces, es cuando yo digo, ¿y por qué no sucede? ¿Por qué no pasa? ¿Cuál es el trasfondo de esa negativa continua? Es que los golpecitos que se oye, que sí. ¿Dónde está el freno? Claro, ¿dónde está la causa en que no se pueda realizar o llevar a cabo cuando todo son facilidades, cuando es cuestión de prometerlo y de ponerlo sobre la mesa? Eso es lo más convencible. Yo es lo que no sé. Mariola, ¿tú también, mamá de un profesional o aquí la tenemos? No, yo de momento tengo dos aquí, en el Elemental de Andújar. Uno de ellos ha entrado este año y el otro está en segundo curso de piano y pertenece al programa de Musi Intégrate. Él tenía mucho empeño, no sé por qué motivo, pero le llamaba mucho la atención la música y él a toda costa quería entrar y nos dijeron que era complicado por la edad, porque entró un año más tarde de lo que es habitual, que es con ocho años, pero nos hablaron del programa Musi Intégrate, que es un programa para la inclusión social y como mi hijo, por suerte o por desgracia, pues es discapacitado, entró a través de ese programa y entonces tengo ahora mismo a dos niños estudiando aquí. La pena mía, pues que cuando pasen un par de años, sé a ciencia cierta que si en Andújar no hay conservatorio profesional, mi hijo no puede seguir en la enseñanza profesional, porque yo tengo tres hijos y bastante duro es ya el día a día moviéndote por aquí, por la población, como para encima tener que desplazarte, dejar a los otros dos. Entonces, lamentablemente, o sea, sé que soy muy tajante en esta decisión, pero es que lo tengo muy claro. Porque estás planteando el futuro, lo ves, ves el futuro inmediato. Y la verdad es que me da muchísima pena, entre otras cosas, porque mi hijo la discapacidad que tiene es visual, entonces para él la música es una terapia, y entonces, como lo que toca es el piano, como ya he dicho, el tema del contacto con el instrumento y tal, a él le sirve de terapia también. A él todo lo que sea a nivel manual, pues le gusta mucho desempeñarlo. Y no sé si su futuro podría estar ahí. ¿Quién sabe? Pero tiene que tener la oportunidad, ¿no? Claro, pero me falta eso. Claro. Marisol. Ahí estamos. A ver, estáis en la misma situación. Pues sí, yo tengo un hijo que es autista y lleva ya cuatro años. Este es el cuarto año y está en Usintégrate. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia muy buena para él, porque de pequeño siempre le había llamado muchísimo la atención la música, a todos los dos músicos, siempre que pide regalos, música, discos, y los conducen todos, vamos, es increíble y todo tipo de música. Entonces, cuando salió el programa de Usintégrate, fue el de los primeros. Yo, pues no tenía ni idea de lo que iba a ser capaz de hacer, pero lo que sí sabía es que le gustaba la música. Y entonces, como lo tienen todo tan limitado en actividades extraescolares, y cuando hace, dije, pues mira, si le gusta, es cuestión de probar. Y lo probó. Y le dije la primera vez que toca el piano, ¿no? Le dije a la profesora, digo, tú lo ves con cualidades y dice sí. Y la verdad es que está muy bien porque no es solo la música, sino que se trabaja mucho a nivel intelectual y a nivel, como ella ha dicho, del tacto. Yo sé, es muy bueno para ellos. Y la pena es que, bueno, si es músico, intégrate posiblemente pueda estar un año más, pero después ya se acaba. Se acaba porque es muy difícil para ellos. Yo sé que todos no pueden, pero bueno, hay algunos y que sí podrían continuar. Y aparte de eso, yo creo que es una comarca muy amplia y estamos en, ¿cómo se diría? Con el resto de la provincia estamos un poco discriminados. Porque si los demás, si tienen en Linares, si tienen en Úbeda, si tienen en Jaén, esas comarcas, ¿por qué la comarca de Andujas, siendo tan amplia, no podemos tenerlo? Es una cosa que siempre se ha estado reivindicando y ellos, si tienen algún talento, hay alguien posible que lo puede desarrollar. Sin embargo, nosotros, pues hay muchas familias que se quedan ahí y que no pueden. Y otros, pues bueno, hacen grandes esfuerzos increíbles y ya te digo, y todo el mundo no puede hacerlo. Entonces, pues yo creo que ya va siendo hora que nos toque a nosotros. Que la Junta de Andalucía debería de coger los presupuestos y pensar un poco en esta comarca y en este centro y ya que es elemental y lleva tantísimo daño, porque lo pongan ya profesional. Claro, y sobre todo que nos demuestren que de verdad las promesas se hacen para algo, porque ya quema y quema mucho. A vosotras como directamente implicada os duele, pero a quienes estamos aquí al otro lado viendo que es una justa reivindicación y que esto ha sonado a la misma música de siempre que se ha prometido y cuando se ha estado en la oposición se le ha echado la culpa al de enfrente, tanto unos como otros, porque yo creo que todas las familias que han pasado por el conservatorio y han reivindicado esto les ha dado igual si ha gobernado Pepito o Manolito. La reivindicación siempre ha sido la misma. Y los partidos políticos se han quedado al descubierto. Cuando han gobernado no han hecho nada y cuando están en la oposición le recriminan al otro y el otro hace exactamente lo mismo. Se tienen que poner de acuerdo, entre otras cosas, porque volvemos a decir lo mismo, los requisitos que se solicitan a este o a aquel conservatorio que van por ley se cumplen. Y si no se cumplen en el de Andújar es porque se hace la jugarreta para frenar. Y entonces ya pues uno se cansa. Yo creo que vamos a seguir ahora porque queremos conocer las movilizaciones y todas las reivindicaciones, cómo la habéis estado plasmando en el tiempo. Pero tenemos unos audios que nos han pasado, Ana, que cuéntame primero lo de los audios. Pues mira, estos audios son unos niños, bueno, una chica primeramente que se quitó porque no podía compaginar su estudio de bachillerato con el conservatorio. Entonces, pues se tuvo que quitar, adorando la música, porque le encanta la música. Y tuvo que dejar la música. Y luego hay un chico que se tuvo que cambiar de instrumento al terminar clarinete. Se tuvo que matricular en otro instrumento porque sus padres son autónomos. Y claro, no pueden cerrar un negocio. No pueden cerrar un negocio. Claro, para llevarlo. Y es lo que hemos estado hablando. ¿Y cómo dejas tú a tu hijo con 12 años que se vaya en un autobús solo? ¿Qué ocurriría si yo a mi hija la dejo sola en un autobús y le ocurre algo? ¿Qué pasaría? Pues la responsabilidad es mía, ¿no? Pues evidentemente los padres no se arriesgan a que se vayan en un autobús, tal y como están las cosas. ¿Qué ocurriría para hacer eso? Claro. Entonces, pues bueno, como ellos no han podido asistir porque estaban con exámenes, pues no han hecho el favor porque querían que se escuchara su voz. Y Marina es por todos aquellos chicos y chicas que no han podido continuar en la música. Y Gonzalo lo mismo. Bueno, pues yo creo que los vamos a escuchar a Marina y a Gonzalo, que quieren tener voz en este espacio. Hola, soy Marina y voy a explicar mi experiencia de cómo intenté compaginar mi educación secundaria con el Conservatorio Profesional de Música. Tengo que decir que yo empecé el conservatorio un poco tarde. Yo empecé directamente en segundo de enseñanzas elementales, en piano, y me estaba también en segundo de la ESO. Entonces, durante el cuarto curso de ambos, tanto de educación secundaria como de conservatorio, yo me estuve preparando también una prueba para entrar a clarinete otra vez a enseñanzas elementales, ya que me iba a suponer un gran esfuerzo estar primero y segundo de bachillerato yendo a Jaén dos días la semana, como poco. De todos modos, yo estuve todo el año preparándome las dos pruebas, la de entrada al profesional y la de elemental de clarinete, pero yo lo que quería era el piano y el piano y el clarinete lo dejé. Hago las pruebas en Jaén, entro y allí durante los primeros meses, pues se me hizo muy difícil compaginarlo con el bachillerato de ciencias, porque había días que a lo mejor tenía que quedarme haciendo trabajo en Anduja de bachillerato y no podía ir a las clases, y entonces ya perdía también la evaluación continua y me quedaba nada más con el examen, o porque no tenía suficiente tiempo como para estar en las horas que necesita de estudio de música, ya que perdía dos tardes a entrar a la semana yendo y viniendo de Jaén. Por lo que se hace muy complicado. Si es verdad que hay gente que con mucho sacrificio, mucho esfuerzo lo consigue, pero es la exención. Yo conozco a mucha gente que por la distancia no han podido continuar sus enseñanzas musicales, y ya es que no es solo el esfuerzo del estudiante, sino también el esfuerzo de las familias que tienen que perder dos tardes en semana, porque muchos de estos estudiantes son niños más chicos, que están a lo mejor en primero de la ESU, y entonces los padres no se fían de dejarlo ir solo dos días a la semana en Jaén, ya que en invierno anochece antes y si termina el conservatorio a las 7 y algo, y tienes que coger el autobús de las 8 y media, que la estación de autobús de Jaén también da un poco de susto, pues como que no. Entonces los padres tienen que perder por lo menos una o dos tardes, si no te compaginas con otros padres, vais allí, y es un sacrificio enorme para toda la familia. Y hay que decir que esto sería una gran ayuda si el conservatorio profesional pudiese ser implantado aquí en Andújar, ya que es mucho más compaginable, porque ya no tendrías que ir nada más que dos tardes, a lo mejor puedes ir una hora todos los días, que eso te quita mucho menos tiempo, y ya no tienes que meter a la familia, los niños pueden ir solos, no tienes el peligro de las carreteras, y sería todo mucho más sencillo y muchos más estudiantes de la comarca de Andújar y de pueblos cercanos como Villa del Río o Marmolejo, pues vendrían a estudiar al conservatorio profesional de Andújar, si lo ponen, en vez de al de Córdoba, Jaén o Linares. Hola, soy Gonzalo de la Torre y voy a contar mi caso. Yo terminé remite tras cuatro años con migratorio alimentario y visto que mis padres son autónomos de su propia empresa, dedicada al tema de cuadros y al transporte de ellos, no me han podido trasladar ni a Jaén, Córdoba ni Linares. Entonces tuve que optar por la decisión de matricularme en otro instrumento, que es la guitarra. Esperando con ilusión a que aquí por fin se instale el grado medio en Andújar, ya que el año que viene terminaré nuevamente mi enseñanza elemental y me veré obligado a abandonar la música que tanto me gusta. Al igual que yo se encuentra mi hermana, ella toca el piano y esperamos que no tenga que abandonarlo, porque no tener la oportunidad de seguir. Pues yo creo que ha quedado bien claro la visión de dos chavales, de Gonzalo y Marina, que además se expresan muy bien, se expresan muy bien. Yo creo que han transmitido perfectamente el sentir de muchos niños, de muchas niñas que han pasado por el conservatorio. Y mientras están desarrollando esa labor de aprendizaje, pues están bien. El problema viene cuando se acaba y se encuentran con ese vacío de que si tienen unos padres y que pueden ayudarles a ir y venir a Jaén o a Córdoba, donde sea, pues está bien. Si tienen poder adquisitivo para gastarse la gasolina o lo que haga falta, está muy bien. Pero cuántos niños se quedan en el camino y no han podido cumplir el sueño de meterse en el mundo de la música. Ana, parece que escuchaste una melodía muy particular que llegaba de la administración a través de un delegado de la Fundación de Andalucía. Sí. Sí, cuéntame. Pues fue el día de la celebración que se... Una mesa de debate. No, no, fue un reencuentro coloquio que se celebró en Santa Marina. Pues nada, pues para decir lo bien que lo están haciendo aquí en el pueblo y todo ese tipo de cosas. En fin, bueno, que nos presentamos el miembro del AMPA. ¿A la delegación? A la delegada. A Santa Marina. Sí. No, allí, para empezar, todo el mundo llegó allí con su coche oficial a la calle. Eso hay que, hombre, porque es que ese tipo de cosas, si hay... esos impuestos vienen de todo lo que trabajamos. Pues nada, y bueno, pues resulta que ya terminan. Hablan de lo bien que lo están haciendo, los proyectos futuros, todo eso. Se podían hacer preguntas online. Hicimos dos preguntas, el presidente del AMPA hizo una y, bueno, la respuesta, pues fue esta respuesta aznariana. Me gusta a mí decir que estamos trabajando en ello. Y luego yo realicé... ¿En qué consistía la pregunta? La pregunta era que cómo iba lo del tema de la implementación del conservatorio profesional en Andújar. Y la respuesta fue que estamos trabajando en ello. Yo hice otra pregunta porque el señor alcalde estaba hablando del dinero que se iba a invertir en Andújar sobre la inclusión social. Entonces, no olvidemos que Muse Intégrate pertenece a la inclusión social. Este año, nuestro director del conservatorio, Ray, pues dijo que es la primera promoción en Andújar que se gradúa a alumnos de Muse Intégrate. Porque yo te digo una cosa, es emocionante. Yo me emociono muchísimo cuando veo a esos alumnos, esa conexión que tienen con sus profes. Pues eso, eso de verdad es espeluznante. Y ese trabajo que hay detrás de la familia, del niño y del equipo docente. Bueno, pues entonces yo lancé la pregunta que qué ocurre, que qué ocurre ahora con esos niños que terminan, que se gradúan este año. Y mi respuesta fue, pues nada, la respuesta del alcalde fue, pues que no saben lo que van a hacer. Eso está grabado. Entonces se terminan las charlas, coloquios y dan un cafelito. Y justamente tenía yo delante al delegado de educación. Entonces pues me acerqué y lo saludé. Y nada, pues le dije que era la madre de una alumna que estaba en el conservatorio profesional de música. Que, hombre, que el esfuerzo que supone esto para los padres, para los niños. Yo me quedé perpleja de verdad de la contestación que a mí me dio. Yo me quedé en silencio porque yo este tipo de respuestas no me lo esperaba de un delegado de educación. Que encima es docente. Pero a mí no me dio la respuesta de un docente. A mí me dio la respuesta de un político. Me dijo, es que vosotros, las familias, os pensáis que esto de poner un conservatorio es darle a un botoncito verde y ya tenemos un conservatorio. Y yo me quedé, de verdad, no sabía qué responder. Yo dije, pero bueno, este hombre dice, es que además hay otros municipios que están pidiendo otro conservatorio profesional. Por ejemplo, Cazorla. Y claro, si Cazorla le ponemos otro conservatorio profesional, pues si se abre la veda para un municipio, pues se tiene que abrir la veda para otros municipios. ¿Qué pasa? Que Cazorla... Lo que pasa es, de verdad, Paqui, no quise contestar. No quise contestar. El silencio es de oro y la palabra es de plata. Y dije, bueno, pues ya caerá el momento de contestarle. No nos vamos a enfrentar al conservatorio de Andújan ni vamos a decir si esto aquí, si esto allí. No. Todo el mundo tiene derecho a tener un conservatorio. ¿Qué pasa? Que Cazorla no es una fuente de inyección a nivel de impuestos, con el tema de... una fuente de inyección económica con el tema de su turismo. ¿Qué pasa? Que los niños de Siles, de Hornos y de todo eso no se merecen que tienen peores carreteras y se tengan que trasladar a Úbeda. Me parece, si allí sí, aquí no, de aquí no, allí sí, o sea... Que estamos hablando de la veda. Se abre la veda. Esto que es un coto privado de caza... No, señor. Esto es educación. Y para eso pagamos nuestros impuestos. De eso se trata. De educación. Efectivamente. Y desde luego no es lo que nos están demostrando. Porque si le importaba... Si le importara lo más mínimo la educación, el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, el formar a personas con una formación sólida, pues yo creo que trabajarían un poquito más o le pondrían un poquito más de empeño a esto. Por eso si tenemos en cuenta el camino ya tan avanzado que tiene el Conservatorio de Música de Andújar, que no es quizás el presupuesto que requiera otro tipo de infraestructura, otro tipo de conservatorio, otro tipo de realidades, ¿no? Que aquí no resulta tan gravoso económicamente para la Administración autonómica, pero hay que tener ganas y hay que tener empeño. Y no meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Sí, en los plenos, o cuando me ha ido alguna reivindicación y había algún político que siempre decía, bueno, es que no en todos sitios tiene que haber de todo. Y yo pensaba, digo, bueno, pero mi pueblo, pues sí se lo merece. Y si me dice eso el político que es el que tiene que cuidar de que haya los... Se cubran necesidades de la ciudadana y mi pueblo, pues entonces ¿qué podemos esperar? Que no suceda, que es lo que está pasando, que no hay voluntad. Sobre todo cuando se dice eso, y el que lo haya dicho, en la trayectoria del conservatorio en estos 20 años, en algún momento se ha puesto delante de una pancarta pidiendo el conservatorio. Claro, claro. Esa es la incongruencia, ¿no? Y depende de dónde está, uno u otro, ¿no? Pido, reivindico o acuso, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor un niño de Andújar o una niña, bueno, pues si quiere, no sé, dice, pues yo quiero ser de mayor profesor. Pues nada, coge su bachillerato, hace su formación oportuna, por donde tenga que... la rama que tenga que coger y luego se va a su universidad. O sea, una persona, un niño, una niña en Andújar que quiera ser músico, pues tiene que compaginar el bachillerato y aquí en Andújar no puede formarse para la profesión que ha decidido ser, que ha decidido tener. Entonces tiene que compaginar ambas cosas y encima trasladarse. Entonces esa es la, creo yo, la discriminación más grave y ya no es que ni siquiera, ya digo, ni que los padres vayamos ni que dejemos de ir los que podemos, vamos, los que no podemos, pues no. Pero el niño es el que pierde. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos, que están en desigualdad de condiciones a la hora de elegir su futuro con respecto a otros niños de la provincia. Marisol, y muy intégrate, si el alcalde dice que no va, que no sabe qué va a hacer el ayuntamiento tras esta primera iniciativa y graduación, ¿qué pasa después? Pues qué quieres que te diga. Si no, la única opción de algunos niños que estén así, o bien que los padres cojan, intenten, pues desplazarse lo que se está hablando aquí, o bien que cambie de instrumento, o nada. O, por ejemplo, en mi caso, que veo que es una cosa que a mi hijo le va bien, le gusta, lo disfruta. Yo sé que no va a ser, pero bueno, día a día, ¿no? Es un hobby que... Y le ayuda muchísimo. Y le ayuda muchísimo. Entonces, pues simplemente tendré que buscar otra alternativa aquí, pero sobre todo en música. Pero claro, ya sin titulación y sin nada, yo sé que él no va... Pero bueno, es que tiene que ir buscándola, tiene que ir buscándola. ¿Habéis mantenido algún encuentro con la concejala de Educación, con la nueva concejala de Educación, para plantear, por ejemplo, esto? No, no, ninguna. No sabemos por qué. Se pidió una solicitud por registro, se pasó por registro. ¿Habéis pedido una reunión con ella? Sí, sí, hemos pedido una reunión con ella y, bueno, directamente no nos contestaron. Hombre, más que nada, pues por conocernos, se despide la anterior concejala, con la que no hemos tenido nunca, era todo lo contrario, todo lo que se puede hacer. Oye, nos piden desde la Administración esto, nos piden si tenemos un espacio para ampliar el grado profesional. Necesitamos esto del alcalde, necesitamos... Siempre, siempre han estado ahí. Pero, claro, hombre, nosotros pertenecemos al área de Educación y la conocimos en Santa Cecilia. Y, bueno, no solamente, a ver, yo pienso que nosotros no venimos aquí, ninguno de estos que estamos aquí somos personas conflictivas. Pues nada, pues conocernos, qué se puede hacer, cómo podemos trabajar, oye, pues vamos a juntarnos, pues mira, espérate que viene la delegada, por ejemplo, de Asuntos Sociales, a ver, vamos a escuchar a las familias de Museo Intégrate, ¿no? Hace poco estuvo aquí la delegada de Asuntos Sociales. ¿A vosotros se han puesto en contacto con alguna de...? En absoluto. En absoluto. Con educación tampoco. Mira, yo en mi puesto de trabajo, tú, Carmen, si a ti un paciente te cae mal, lo puedes... Dices, pues no lo atiendo, porque no me cae bien. A lo mejor el presidente de Nuestro Ampa, pues no le cae bien, o no lo sabemos. Pero si ya no es una cuestión de caer bien, pienso yo... Que te tienes que presentar. Porque a mí el alcalde me cae bien, y sin embargo, cuando has comentado, cuando lo invitamos en Santa Cecilia al concierto que ofrecieron los profesores del conservatorio, yo, o sea, él como persona me cae bien, que lo conozco hace muchísimos años, me parece un tío estupendo, pero, sinceramente, y va a sonar muy feo, me pegó una pata en el estómago cuando dijo, seguís trabajando. Perdona, seguís trabajando, que estamos tirados en las calles recogiendo firmas. Que es que la gente, como tú decías antes, es que está cansada. Porque es que, ¿esto para qué es? Pues esto, estamos recogiendo firmas para el conservador. Ah, pero eso ya hay firmas, o yo, bueno, si eso llevan ya más de 20 años. Y claro, te lo dicen así, pues ya como con dejadé y con... Y como si esto es una batalla perdida. Exactamente, déjalo ya que no vayas a conseguir nada, ¿no? Entonces, yo, que un docente que sabe lo importante que es la educación, te diga, venga, pues seguís luchando. ¿Qué pasa, Rodrigo? Que hay que estudiar mucho, ¿eh? Y daban ganas de decirle, ¿pero para qué? Lo que pasa es que un político te diga... Si esto es nada, para morir en la orilla. O sea, que un político te diga, seguís luchando, pues como... A mí me duele, pero... Si esto es que no tengo que luchar por esto. Claro, por eso. Quiero decir que esto... Hemos puesto sobre la mesa la necesidad, que ya lo sabéis, y ahora pues hay que trabajar todos, no nosotros. Seguís luchando. Entonces, ahí es donde ves que realmente te vienes un poco abajo en la reivindicación. Claro, porque la lucha está por nuestra parte. Que no hay... Pero no por la suya. Que no hay unidad, no hay unidad. Se está utilizando mucho el conservatorio para hacer política, dependiendo de qué momento estamos, para utilizarlo, abanderar... Claro. De hecho, por ejemplo, yo, particularmente nosotros, pues, nuestro hijo, creemos que ya este año lo vamos a intentar hacer por hacerlo. Porque ya ha empezado y queremos terminarlo. Pero bueno, que sabemos que no confiamos en que pueda continuar trasladándose toda la semana. Y tampoco confiamos en que aquí en Andújar, pues, vaya a tener una opción. Pero no hay que bajar la guardia, ¿no? No, claro, no hay que bajarla. Pero cuando tienes tantos contactos repetidamente con quienes deben de hacerlo y ves esa actitud, pues, claro, te flaquean las fuerzas. Claro. Lógicamente. Es lo que hablábamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues, lo que estamos hablando, pues, la concejala podía haber dicho, oye, pues, mira, vamos a ver qué forma podemos trabajar. Mira, pues, Jesús Estrella, pues, va a venir. Vamos a reunirnos. A ver por dónde vamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Viene el delegado. Vamos a Sevilla. Venga. Nada. Un silencio absoluto. Nos dijeron que directamente, bueno, se lo dijeron al presidente de Lampa, le dijeron que directamente con la concejalía no tenían que hablar. Creo que, no sé, mujeres empoderadas para esto, para no representar tu puesto de trabajo, porque ahora mismo es tu puesto de trabajo. Y pertenecemos a la comunidad educativa y nos merecemos, pues, que nos escuchen. Nos merecemos que nos escuchen. Nuestros hijos se merecen que lo escuchen. Y no solamente hablas de la reivindicación, se pueden hacer muchísimas cosas con la música. Claro, y muchos programas como Musintiégrate, por ejemplo, y se podían trabajar muchas actividades y muchas iniciativas, mientras que uno no quita al otro, se sigue avanzando en conseguir que finalmente, y lo conseguiremos, Andújar tenga un conservatorio profesional. Oye, Ana, ¿qué pasó con las firmas? Pues nada, las firmas, pues, que se entregaron 14.750 firmas, pero hoy me ha comunicado el presidente, está trabajando, que no podía venir, y nada, me ha dicho que han aparecido en su casa, ahí como ha estado ordenando papeles, que han aparecido 500 firmas más. O sea, que respaldo... Absoluto. Creo que... Que es suficiente, ¿no? Que no se puede decir más claro, ¿no? Sí, yo creo que la gente se está volcando mucho. ¿Qué hay a partir de ahora? Pues a partir de ahora nos quedan dos semanas justamente para que nos digan... Final de mes, estamos hablando. Sí o no. Bueno, si es que sí, pues los celebraremos por lo alto, yo vamos. Y si es que no, pues aún no se han pronunciado desde la Junta Directiva, pero creo que están, más pronto que tarde, están trabajando en ello. Están trabajando en ello, ¿no? Bueno, estamos en la recta final y yo creo que tenemos aquí unos jóvenes invitados, que serían ellos los que tendrían que poner el punto y final al programa. A ver, este joven que tengo yo por aquí, que se va a sentar un poquito, que me va a contar a mí la historia. Bueno, sentaros, los que vais a hablar, venga, sentaros, porfa. Que yo os tenga por aquí cerquita. Tú eras Darío, si mal no recuerdo. Sí. Hola Darío. Hola. ¿Tú qué haces en el conservatorio? Pues yo, las martes, nada más acaba el instituto, como, y me voy directamente para allá, nada más comer. Y estoy allí hasta las nueve. Y pues allí... Madre mía, qué panza de trabajar, te pegas, ¿no? Sí, la verdad, es que sí. Y llego muy cansado, muy agotado, también un poco agobiado a la hora de ir y a la de venir. Y pues... Y el viernes, no solo tengo una hora, pero el viernes ya voy bien. Pero, claro, llega el martes y dices, tenemos que poner esto ya en Anduja, porque si no esto va a ser un agobio y no voy a poder aguantar más. Claro. ¿Cuál es tu instrumento? Piano. Piano. ¿Te gustaría, por lo tanto, poder hacerlo aquí en Andúja? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor, tú? Pues yo... Todavía no lo sé, pero... ¿Algo tienes pensado en la cabeza? Pues te lo estoy leyendo yo aquí. Me gusta el fútbol, pero... Oye, el fútbol y con el piano queda bien eso, ¿eh? Sí. Claro. ¿Te gusta el fútbol? ¿No serás tú del Real Madrid? No, soy del Barça. Del Barça, lo siento, ¿eh? Siento mucho lo que pasó el otro día. Pero no pasa nada, se supera pronto. Darío, muchas gracias. Ahora si nos queda tiempo, vuelvo contigo. ¿Y tú te llamas? Arturo. Arturo, ¿estás en Musintégrate? Sí. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Cuál es tu instrumento? El piano. ¿Y quieres seguir tocando el piano, claro? Sí. ¿Qué te parece el conservatorio? Bien. ¿Para seguir tocando el piano en Andújar? Sí. ¿Tienes muchos amigos en el conservatorio? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Y te gusta hacer algún tipo de concierto? No sé, no sé. ¿Música con el resto de los compañeros? Sí. 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 Yo creo que lo vamos a conseguir para el que el Musintégrate tenga una segunda edición. ¿Y tú eres? Yo soy Ángela. Ángela. ¿Y tú qué tocas? Yo el piano también. ¿También te gusta el piano? Sí. ¿Y qué opinas tú de lo que está pasando? Pues yo opino, pues, nada más que, bueno, yo mi día a día es que, nada más que los martes y los jueves, salir del instituto, tengo, yo me voy con mi amiga a mi casa y yo tengo que ir un poco más rápido porque luego tengo que comer, tengo que preparar las mochilas para el conservatorio y, pues, me voy rápido a mi casa, como y, pues, directamente mi padre ya me lleva al conservatorio. He estado allí toda la tarde y, pues, llego a mi casa, pues, a las siete, ocho, por ahí. Y luego yo en el colegio, cuando el año pasado, tenía aquí el conservatorio en Anduja y, pues, yo dedicaba mis horas, pues, al estudio del colegio. ¿Los deberes? Y, pues, claro, sí. Yo era una persona de ocho, nueve y diez y, pues, ya con todo este agobio he pasado a esas personas, pues, de seis a ocho. Y, pues, muy estresado hoy. Pero si me estás estresando a mí solo de oírte. Madre mía, qué agenda tan apretada tienes. Dices, soy chica de seis a ocho. De seis a ocho no es que sea de hora, de seis a ocho. De esas notas, de notas, ¿eh? Entonces, más que nunca, a ti te gustaría seguir con la música, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho. Pero para eso sería fundamental el quedarse por aquí. ¿Qué le decimos a los políticos? Venga, pídele algo a los políticos. Porque a los reyes se lo hemos pedido. A ver, dime, ¿qué lo habéis oído? Que pido un conservatorio profesional ya aquí en Anduja. Sí. ¿Tú conoces a muchos chicos que se hayan quedado sin la oportunidad? Sí. ¿Conoces chicos que...? Sí. A los que han salido aquí también, los de Marina y Gonzalo. Yo también los conozco. Que ya no han podido seguir porque no tienen esa oportunidad. Sí. Vale. Y tú eres... A ver, pégate aquí al micrófono. Jimena. Jimena. ¿Y tú qué instrumento tocas, Jimena? El violín. El violín. Vaya, todo el mundo aquí tocando el piano y tú tocas el violín. Jimena, ¿y a ti te gusta la música también? Sí. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Tutora y profesora de música en un instituto o en un colegio. Madre mía, lo tienes complicado, profesora de música. ¿No te he preguntado tú qué quieres ser de mayor? Yo psiquiatra. Psiquiatra. Uy, qué faltita nos vas a hacer, madre mía. No te va a faltar trabajo, ¿eh? No te va a faltar trabajo. O sea, que tú quieres ser profesora de música. O sea, tú has empezado con problemas de ya. Porque primero tenemos que arreglar los del conservatorio, ¿no? Sí. O sea, que tú más que nunca ahora entiendes que hay que luchar para conseguirlo, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves tú todo esto que está pasando? Pues yo tengo muy claro que yo no voy a seguir con el conservatorio porque ya mi hermana, nada más que con verla, de ir los martes y los jueves y venga a las ocho, se va a las tres, a las cuatro y que venga a las ocho, pues lo hubiéramos agotado. Yo, además, yo necesito también estudiar para sacar notas buenas y pues yo necesito mi horario de estudio y yo no pienso estar en el conservatorio viniendo y para allá, mientras que yo necesito mi horario de estudio. Entonces, pues yo no voy a seguir con el conservatorio. Mira, no te como porque ya me he heredado, ¿eh? Madre mía, cómo me hablan y cómo me cuentan la historia, qué bien secuenciada y todo. Sí, lo ponen aquí, sí, pero si no... O sea, que al final es por el problema del que estamos hablando. Si no hay conservatorio aquí, te lo pones muy difícil, ¿no? Porque tienes que repartir el tiempo en más cosas, ¿no? ¿Puedo contar algo así? Hombre, claro. Que yo, en primero, en violín, estaba muy contenta, ahora lo estoy, pero antes estaba también muy contenta, entonces yo estaba muy nerviosa porque estábamos con el tema del COVID que mi señor dijo de ir a tocar en una residencia de Orpea. Entonces, yo estaba muy nerviosa y nada más tocaba allí. Y ver a los ancianos bailando, dando palmas, yo me emocioné y estuve allí llorando ahí en medio. Yo estaba malísima con el COVID, no tenía el COVID, pero estaba malísima, con 39 de fiebre, y yo quise ir porque me gustaba ir allí. Y sobre todo ver lo bien que se lo pasaron los mayores con la música. Sí. Claro, tienes buen corazón, ¿eh, Jimena? Oye, yo creo que mejor punto y final para este programa no hemos podido tener. Sobre todo porque, bueno, vuestras familias son... Vosotros entendéis el esfuerzo que hacen, ¿no? A todos los niveles, creo que lo entendéis perfectamente. Y son un papel importante, pero desde luego los verdaderos protagonistas sois vosotros que amáis la música y que tal y como están las cosas, pues incluso vosotros mismos planteáis el gran problema. ¿Podré o no podré seguir? Sí. Ya lo veremos, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando para que sea posible, por fin, ese conservatorio que todos queremos. ¿Puerece bien? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por haber estado hoy aquí, tomándole el pulso de nuevo a una vieja reivindicación. Hablamos de 20 años, pero ya venía sonando este tema de tiempo atrás. Y que sea un empujocito más a esa vieja reivindicación. Vamos a esperar esas dos semanas para el sí o para el no. Pero va a ser el sí, va a ser el sí, seguro. Así que, Conservatorio Profesional de Música, ya. Gracias. Dilo, dilo, va a decirle una cosa. Dilo. Agradecemos a todos los profesores, el profe Paco Varela, si está viendo esto, por habernos ayudado en todo, y también a nuestro profesor de Instituto, Miguel Ángel, por haber también ayudado en conseguir este conservatorio profesional. Y, bueno, también a todos nuestros profesores del conservatorio de aquí de Andújo, por habernos ayudado a conseguir el conservatorio profesional. A que lo consigamos. A que lo consigamos. Porque estamos en el camino. Sí. Todos los granitos de arena son importantes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.